Hoy les voy a hablar sobre qué es la ortodoncia. La ortodoncia es una especialidad de la odontología, la cual se encarga de mover los dientes y colocarlos en una posición adecuada, tanto estética como funcionalmente. Esto es por medio de unos aparatos llamados brackets, los cuales se colocan enfrente de los dientes y por medio de ciertos arcos, alambres o ligas, podemos ir moviendo los dientes hasta dejarlos en una posición ideal.